Ya Conéctate uno Que de nuevo Entel tiene que violarme mis megas O sea, no sé si se acuerdan que cuando transmití en el Cosquí Sacrifiqué todas mis megas Para que ustedes puedan ver a Quito Piles Y para que puedan ver a Taqo 77 Hola, ¿cómo están? A todos, yo soy Fatima Poronda Sí, un poquito de voz, un poco ronca Sí, he estado en provincia Pero ahora estoy acompañada de un amigo De años, de años, de años De una banda muy importante De una de las principales bandas que escuché Cuestaba Chibola Hola, uno, ¿qué tal? Bueno, Cuestaba Chibola Escuchaba una canción que se llamaba Abuelito Que no entendía muy bien qué era En ese entonces No sabía a qué se refería Pero después ya conforme estoy creciendo Comencé a entender de qué se trataba Y qué era lo que era en ese entonces Ya seis voltios, ¿no? Yo estoy ahorita con una persona a quien quiero mucho Él es Alexis Corfiati, saludado A la gente Gracias por la invitación No, 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 sí, gracias por estar con nosotros ahorita Sabemos que tienes un montón de proyectos Y te has dado el tiempo de conversar conmigo Y bueno, como ustedes saben Alexis, aparte de ser líder de Seis Volteos Es compositor y creador de la banda De Seis Volteos, ¿hace cuánto? Desde hace ya como 20 años O sea, yo compongo las funciones Toco guitarra, canto Y aparte es así Pero el cargado de la producción, ¿no? O sea, de la gestión de la banda Ajá Y muchas personas no conocen O sea, de repente la gente de la escena Sí conocemos su trabajo O sea, conocemos lo que hay detrás de la banda Sus proyectos como solistas Todo el trabajo que haces por la música peruana Pero mucha gente no sabe En realidad, todo el cual está ahí detrás Alexis, por qué a ti Volta y todo lo que es La música que compones Y los conciertos que haces Y las bandas que ayudas Cuéntanos un poquito a la gente Que no ubica mucho Esa parte de Alexis Yo creo que la música es como un teatro O sea, que del telón para afuera Me parece todo bonito, ¿no? Pero del telón para atrás Hay un montón de chamba, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahorita Hice mi orientación de prensa en Lima Y lo primero que hice fue hacer Volta Music Que es una productora Un level que Que el objetivo era Producir bandas nuevas, ¿no? De captar bandas nuevas Hacer conciertos Este, como crear una serie unida La rock, ¿no? Y eso mucha gente Eso mucha gente no sabe No sabe exactamente Qué es Volta O sea, este hombre de acá Que ustedes están viendo Produce bandas Ayuda al rock nacional Y mucha gente solamente Se fija en, de repente Hay burrito, seis volteos Hay burrito, seis volteos Hay burrito, seis volteos No hay que ver, ¿no? O sea, hay muchas cosas Detrás de eso Tenemos un perfil bajo, la verdad O sea, como que no nos importa mucho Darnos a conocer Porque nunca pensamos ser famosos Pero igual ellos son famosos Sí, claro O sea, ellos son famosos Pero a mí que En todas las universidades Te vas a la de Lima Te vas a la de San Marcos Toca seis volteos O toca Alexis Corfiatis Si es que vas a sacar ¿Vas a sacar un pericolista? Así es, justo el tema Me vengo a ensayar Este Es Alexis Corfiatis y los royalties O sea, es como que un proyecto Que hace covers de canciones clásicas Mencionadas al rock Y algunas canciones mías Este Un poco más personales, ¿no? Acá Bueno Como ustedes ya saben Acaba de mencionar Que está Bueno, traduciendo Acaba de mencionar Traduciendo Alexis acaba de mencionar Que está haciendo Una banda Solista Este Que se llama Alexis Alexis Corfiatis And the Royalties O Alexis Alexis And the Royalties No, Alexis Corfiatis Y los royalties Ah, mi chico Ok Alexis Corfiatis Y los royalties Es una banda Que está tocando temas clásicos De rock and roll ¿No? Todavía no estamos tocando Bueno, están tocando Están pensando en tocar No, estamos tocando En el ensayo Ah, no están ensayando Me cago No, pues Estamos produciendo eso Vamos a sacar 10 canciones De Como que 5 covers Así como que Por ejemplo Que te quiero Volver Que te quiero De José Luis Perales Volver De El mexicano ese De Placa De Calamaro Pero cuéntame un poco Por qué decidiste O sea Por estos temas Tenía habido tantos temas Que Bueno, todo el mundo Te ve y dice De hecho Alexis va a sacar algo De punk rock O va a sacar algo De alternativo Pero Estás hablando De Calamaro Ah, no Pero No lo voy a tocar O sea Es como que Un cover Un cover De que O sea No va a sonar Es como Placa A jazz No, no Ya vas a escuchar Es como que Punk rock Pero Este Visceral ¿Has escuchado Un grupo Seis voltes? Me first En el DVD De Hot Records No, me cagaste Ahí no No, no No, no Es como que Pero voy a escuchar Hacen Son canciones O sea Como que Reversionadas ¿No? ¿Me entiendes? O sea Como que Te entiendo la idea Y me parece genial O sea Pero fuera de eso También hay canciones Mías propias De que son como que Un poco más Más suaves Más suaves Y toda la 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 onda De seis voltios ¿Entiendes? No te cansas O sea No te cansas De que todo el mundo Te etiquete Como Seis voltios Alice Porque a ti Tienes que estar ahí O que Tienes la presión De la gente Que critica Algunas cosas La gente Que critica La música O sea La gente Que conoce Y es muy difícil Que la gente De diferentes generaciones Por ejemplo Niño Malo No sé Si te acuerdas Niño Malo De ese tipo Niño Malo Y la gente Ahora vivo Pues rock No es Para ti No ha sido tan difícil Esa transición De la generación Anterior A los milenios Porque igual Ha sido tres transiciones Porque nosotros Empezamos en el 99 Que eran los grans Y después vino el pop rock Y después vinieron los milenios Entonces Yo creo que ya Soy un dinosaurio Y todo eso Y en verdad O sea Nunca pensé Llegar a tocar Por ejemplo En el escala nacional Yo me acuerdo La primera vez que veía Soy Estédio Y dije A la mierda Cuando yo llegue Seleven Después estoy listo Para estar muerto Y bueno Después Cerati Se murió Desgraciadamente Pero Sí en los proyectos Porque por ejemplo Ahorita tenemos Una gira a México Con ocho conciertos Eso es muy bueno Para la gente Que recién se conecta Gracias por conectarse Hace por su tiempo Yo soy Fatima Foronda Él es Alexis Corfiatis Ya todos los conocen Nuestra presentación Nos acaba de decir Que va a sacar Un proyecto solista Llamado Alexis Corfiatis Y los royalties Nos está contando también Sobre Tu productor Que se llama Volta Volta Music Volta Music Todo el trabajo que hacen Nosotros hacemos conciertos Producimos merch Asesoramos a las bandas Con temas Como de En cuanto a Realidades de composición Pero de Updike Realidades de producción Un intro Realidades de interpretación Que es un bien Este Y Y La banda debería saber Todas las bandas deberían saber Claro Como que Yo creo que las bandas Incluso Conocidas No trabajan En una forma profesional Pues Yo estoy tratando De que Seis Volta Llega A un nivel Que ninguna banda Puede llegar a cabo ¿Verdad? Incluso Nos critican La rebelde Desde No sé Si has escuchado Mi mamá También dice Que O sea Rebelde Rebelde ha sido Pero está bien ¿No? O sea Su música es rebelde Su música siempre ha sido rebelde Sorry No te vayas No, no me voy A puta de la cámara Por otro lado Por eso me voy a sacarlo Ya La música de Seis Volta Siempre ha sido rebelde Pero Hay algo Que es bien loco ¿Ya? ¿Qué? Han habido un montón De bandas Si puedes subir una banda Re-Contra Pero a lo mejor Que sí que te toca Todo Cinco minutos de solo Y la canción Escuchadura Como diez minutos ¿No? Y nadie Nadie Lo ve Te ponte a virtud Los cancones O sea Sube seis voltios Y te mueve Todo el estadio ¿A qué se debe? O sea Son Un fenómeno Como bueno Se vamos a tocar bien ¿Qué puedo hacer Para llegar a ser como Sí, buen Dios? Ah, sí, madre Este... Metele corazón, alma y vida Y años y años No, yo creo que es cosa más de actitud ¿No? O sea De no hacer tanta cinta Yo creo que aquí parece Por ejemplo Hay ciertos músicos Que parecía que los hubieran clavado al escenario Y yo no pretendo ser una estrellita de pop ¿Entiendes? O sea De que el pop es efímero De que Ajá De que tienen una gira extensa por México ¿Eso lo manejas tú directamente como productor? Sí, yo directamente Como cabeza de banda Este, sí, sí ¿Cuándo se van? ¿A dónde se van? ¿Podemos soltar esos datos? No, por supuesto ¿O más adelante? No, no, no O lo dejamos mejor para... Lo dejamos mejor como... Como... Como exclusiva No, no hay Ya Yo me siento orgulloso Porque creo que ningún grupo peruano He hecho una gira de ocho conciertos En los cuales Se invitan, ¿no? Y este Ya vivo una gran acogida Porque seis voltios Este... No te duermas No, yo no te duermas Es mi cara Este... Siempre he tenido una gran acogida en México Tuve las estadísticas Por ejemplo Como el 33% De gente que nos escucha es en México Ah Y... Y bueno, o sea Recién O sea Han habido Han habido varias oportunidades En que nos han querido llevar Ajá Pero nos han querido llevar En las mismas condiciones De que Dijimos así a los mexicanos Y por ejemplo Yo no voy a preocupar Yo... Yo me pregunto Yo me pago en el mundo Eso es lo que justamente te quería preguntar A la banda que nos están viendo A la gente que nos está viendo Por ejemplo Si yo tengo una banda Y me ofrecen ir a un país ¿Qué deberían ofrecerme? O sea, qué es lo mínimo Que deberían ofrecerme? O sea, yo no me voy a arrastrar A ir a un país Que no conozco Que de repente sí conozco Pero con mi banda Con mis equipos ¿Qué es lo que una banda debe? O sea, bajo tu asesoramiento ¿Qué es lo que una banda debería pedir? Lo mínimo Que debería pedir Para ir a un país ¿Qué es lo que una banda debería pedir? ¿Qué es lo que una banda debería pedir? Mira, o sea Este... Para... El primero O sea, los pasajes de avión Los hoteles La comida Este... No hay por qué para malatearse, ¿no? Hay muchas bandas de malatear No, yo creo que los peruanos Este... Siempre tienden a... 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 A menospreciarse, ¿no? Sí O sea, como que... De repente a veces a mí me han tirado de arrogante De pesado Porque... Eh... No he estado de acuerdo con muchas cosas Pero es porque respeto mucho a mi mano ¿Me entiendes? No tengo por qué bajarme ante nadie, ¿no? Tu trayectoria también Tu trayectoria como músico Sí, tengo 20 años Bueno, 6 voltios tiene 6 años Ve 20 años, perdón 6 años porque 6 mierda 6 voltios 20 voltios tiene 6 años No, la gente de rock and roll todavía no pregunta Todavía no pregunta Todavía no estamos en ese level La gente me trollea ¿Por qué? ¿Por qué te dicen? No, pues Siempre dice Frentona Yo no veo que estás frentona No, pero ahorita 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 Había dicho que tengo mi frente Donde van a entrar todas las ideas Ah, ya Pero la gente comienza a trollear después O sea que Pero No, ahorita Bueno, gente Ya terminando Porque ya saben que Del nunca me va a dar los megas Falta también decir algo Sí, di lo que tengas que decir Sí, di lo que tengas que decir Sí, como lo tengas que decir Yo me muevo por un lado Ya, mira Lo que pasa es que Un huirito Un huirito Yo no fumo eso Fuera de eso Fuera de eso yo creo De que el mercado Nacional ha crecido bastante ¿No? Ilúmínate, ilúmínate más papito Sí, me gusta la oscuridad También te cuento con un equipo de profesionales Eso es lo que quieres que diga Exactamente Me han pasado el cuaderno Sí, sí, sí Realmente es que Como como que Y hablar de De las giras Fuera de De la capital Y bueno Va en relación a eso Va en relación a eso Acércate No está chancado No te preocupes No está chancado Está sano No está sano Ni un músico está sano O sea ¿Cómo te explico? Que las mejores canciones Sales cuando no está sano Estamos en el Dunkin' Donuts O sea ¿Qué creen que estamos en el Dunkin' Donuts? ¿Qué más sano que sale en el Dunkin' Donuts? Y yo sí creo Que sí hay ciertos estereotipos Un saludo Claro que sí La gente tilda Por gusto Por las huevas A ver Habla, habla, habla Ya Este Lo que quería decir es de que No, ya me voy a hacer Que ya no todo se concentra en Lima ¿No? Lima ya está como que Me he ocupado O sea Amén Los conciertos Este Nosotros tenemos las otras tocan En la de Estalla Nacional Para Vivo por el Rock Vivo por el Rock Peruano Habla tú A mí A mí no me enfoqué O sea Tú puedes ser Kikaki Entonces Este Se ha empezado El mercado Fuera de la capital ¿No? Sobre todo en Tacna Arequipa Cusco Eh Huancayo Huánuco Cajamarca Puno Y Puno también Chiclayo Chiclayo sí Ica Ica sí Ica sí Pero yo creo que El norte Perú está Muy cumbiado O sea no No le gusta el rock ¿Sí? A ver vamos a conversar Tenemos a una de las Una de las chicas Bueno Una de las presidentas De Club de Fans No es la presidenta Pero es una Seguidora De hace años De su infancia De 6 voltios Estamos acá Oriana Oriana Ven pasa por favor Ahí viene Orianita Oriana ¿Cómo estás? Bien Oriana te presento a Alexis ¿Tú querías conocer a Alexis Hace mucho tiempo? Sí, era mi sueño Y ahora que lo conoces ¿Cuál es tu percepción de Alexis? O sea ¿Cuál era tu percepción de Alexis Corfiatis Antes de conocerlo? O sea Antes de conocerlo ¿Cuál era tu percepción de Alexis? Y ahora que lo conoces Que has podido conocerlo ¿Qué piensas de él? O sea Uno como fan No sabe muchas cosas del artista Entonces cuando ya Empieza a tener una conversación Sabes que hay una historia detrás Hay una historia detrás de cada canción De cada composición Y yo básicamente eso ¿Me parece buena onda? Sí ¿Sí? Sí Bueno Oriana es joven Así que no me pida su teléfono 6 voltios por siempre Fátima Saluda a Alexis No, salúdalo tú Salúdalo tú Ares 7 y 6 voltios Ares 6 y 7 voltios Oye Este Volpo Dime Ahí se me ve la papada Ahí se me ve la papada Ay no Ya, bueno Vamos a mostrar detrás de cámaras ¿No? Vamos a mostrar detrás de cámaras Claro Justo estamos hablando Del equipo profesional Que estamos tratando de hacer Sí, bueno Ahí está mi representante personal Hola Emerson Stamberg Hola Aquí está Diana Foronda Y va a hablar Diana Foronda Diana, por favor ¿Puedes pasar acá al set? En Dunkin Donuts Ahí viene Diana Foronda Para hablar un poco de Del sábado De la fecha del sábado De la Y de lo De esa tan mencionada boda Que va que no entiendo Yo recién me acabo de enterar ¿Lo vamos a casar? Soy tu gemela No es posible Me voy a casar con la dos ¿Puedes hablar sin gallos? No puedo hablar sin gallos Cuéntanos ¿Qué va a pasar el sábado? Bueno El sábado vamos a tocar Hace tiempo que no tocábamos Juntos Va a ser una fechaza Habla más fuerte Porque mi teléfono es antiguo ¿Qué va a ser una fechaza el sábado? Porque hace tiempo no tocábamos El E76 Voltios ¿No? Porque hace tiempo No tocábamos en festivales Así que les recomiendo que vayan Que la van a pasar un monstruo Hola Christopher Gracias Sí, vayan temprano Asegúrense entrada La van a pasar muy chévere Y esto de la boda Esto que han estado checando Los rumores Si va a ser una asociación Entre área 6 y 7 voltios Claro 6 voltios Y un voltio Gracias a Diana ¿Podemos pedir ahí Un abrazo fraternal? Por favor Bien Alexis Bueno chicos Con eso nos despedimos Gracias gente de rock and roll He certificado nuevamente Mis megas para usted Estoy con de verdad Con Alexis A quien quiero un montón Pero acá en la antiguidad ¿Te dan este internet? ¿Por qué no pediste? Porque no hemos comprado nada No hemos comprado nada Nada Todos mis respetos Para ustedes chicos Para ustedes A los chicos de De rock and roll Que nos ven Que me ven Siempre haciendo ridículo A veces ¿Están en busca de por la boca? Sí Es ¿Qué? ¿Cómo se puede llamar mi programa? 7 voltios 7 voltios ¿No parece? 7 voltios 7 voltios ¿Puede ser? Gracias chicos por sus corazones Aquí estamos con Diana Poranda Mi gemela Maldita Hay proyectos para músicos de otro género Las bandas han emulsionado Pero si vos decían el punk Hey compadre Aguanta 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 compadre Mira Si tú alucinas bien Han habido como 8 discos de 6 voltios El primero es Ska punk Desde el sotón El segundo Es más Un poco punk Melódico Tan solo una vez más Ya es un poco Este Más punk Un poco más fuerte Después Viene un recopilatorio Que decía plástico Que alguien se fundó un plástico Por ahí Y se ocurrió hacer eso Creo que fue el manager Después Tuvimos descompresión Que para mí Es el disco más chévere Que es un disco Como que el más fuerte Más rockero Y después está El 5 canciones Que nunca me vieron salir Y después está Alto voltaje Que fue el último Ah Área de voltaje Para mi programa Pero me está mandando saludos Dice Bro Le sigue rockeando Y saludos a Lucas Saludos a Lucas A tu perrito Ya murió A Lucas Tu amigo Mi perro Que ya está En el cielo Si no se ha enterrado ahí Tu perro ya murió Lucas ya falleció Hace tiempo Le acaba de romper el corazón Al fanático de Lucas ¿Qué pensás que ella vio? Si Los años pasan compadre Ese perro ha vivido Como 17 años Ya Ya Entonces Acaban de bautizar mi programa Como área de voltaje Ahí está Área de voltaje No hay nombre Los 5 están Con alto voltaje Te va a cobrar regalía ¿Qué va a ser? No nada chicos Ustedes me escriben Ustedes escriben Al inbox de rock and roll Escriben a quien quieren Que entreviste Y yo voy Los busco en la sala Ensayo O donde estén Los intervengo Y les hago una entrevista Tal como he hecho con Alexis Mentira Si quieres te puedo poner A varias bandas de volta Ya bacán Chévere Me busca Escúchame Escúchame tú Que me estás viendo Escúchame Si tienes una banda De punk De rock De funk De lo que sea Y quieres que te entreviste O quieres salir en esta página Pásame la voz Págame el pasaje El micro de Metropolitano Y yo voy a donde estés Para entrevistarte Chau chicos Cuídense No le hagan caso a Fátima No se olviden Este sábado 4 de noviembre No se olviden No se olviden Te quites mi dedo No que es Es eso El dedo Ah ya Ya a ver Bueno Este 4 de noviembre Vamos a estar tocando Sebol de Sarea 7 Trago largo o corto Y este Piero Grecia Eh Fuera de eso Este Vamos a También irnos a una gira Que no sabemos todavía Eh Vamos a estar El 11 de noviembre En Juan Acabo de crear Instagram Así que ya Dentro de una hora Pueden seguirlo en Instagram ¿A quién? A ti pues A mí me ha hecho Instagram Claro Tú ha hecho Instagram ¿No? Ah no Le van a hacer Le van a hacer un Instagram Le van a hacer un Instagram Qué chévere chicas Se están adaptando Bueno, un ingayo Este Para ser más cool Para que se me hagan Un ingayo Este Gracias gente Activada De rock and roll Este es Aria de voltaje Con Fátima Foronda No tengo ninguna banda 28 de Le parque de la exposición Ya Ya Este Busca en internet En Google Por favor Porque Si yo no sé Las direcciones Pero Este Pueden buscarlo también En el Instagram De las bandas Que van a participar En el fanpage En el fanpage De Seis Voltes Oficial Ya saben Gracias por los corazones Y por no No trolearme Hoy día Este ¿Por qué no te rodearon? Ah de Sprintona Andy dice Felicidades por el nuevo programa Fátima Hoy yo también quiero entrevistarte Nada amigos Gracias Este es mi celular Nada más Viejo todavía Bueno Gente de producción Ahí está Un saludo al Vanity Airsoft Gracias al Dunkin Donuts Por prestar nuestras instalaciones Y nada Ustedes Gracias por conectarse Ya saben Ya saben Me pasan la voz Me escriben O el Fátima Por Onda Ya están Me mando un beso Mucho rock and roll Y nada Sigan Sigan siguiéndonos Un beso Gracias